buenas querida audiencia sea menos este tiempo de noticias correspondiente al 12 de noviembre el vicepresidente de la república preside el acto de firmar y acuerdos de contrato de colaboración entre el ministerio de minas e hidrocarburos de petróleo y la empresa horizon para la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento durante el periodo de transición de los activos de exxon móvil al estado la firma ha tenido lugar este viernes en el palacio del pueblo en malabó comienza el periodo de transición de los activos de la empresa petrolera americana exxon móvil al estado ecuator guineano ha sido este viernes en presencia del vicepresidente de la república la primera ministra algunos miembros del gobierno y la empresa horizon con la que minas y je petról han estampado sus firmas en el contrato vinculante tripartito de gestión de los activos de la plataforma zafiro en esta ocasión su excelencia en yema bien mangue ha calificado el acto de histórico para el pueblo de guinea ecuatorial dado que es un paso hacia la creación de la riqueza en manos de los nacionales como se sabe el contrato de la etapa de las operaciones de exxon móvil en el bloque b había expirado lo cual ha dado lugar a un periodo llamado periodo de transición en que los activos bajo la responsabilidad y operación de esta multinacional van a pasar al estado ecuator guineano más específicamente a la empresa nacional de petróleo de guinea ecuatorial de petróleo con la firma del presente acuerdo se dota a je petróleo de la capacidad para ejecutar la transición y seguir las operaciones petroleras de manera segura y ordenada con la transferencia de los activos del bloque b el gobierno espera que el acompañamiento de minas y horizonte petróleo amplíe el programa de desarrollo del zafiro y que su gestión impacte positivamente en la economía ecuator guineana y avanzamos con más contenido en eje junto al ministerio de transportes comunicaciones y nuevas tecnologías han organizado en la jornada de ayer viernes una sesión de trabajo en el marco de la producción estadística del ministerio y también hemos hablado sobre la nueva estrategia de planificación de la estadística y de aquellas estadísticas que el ministerio debe producir en todas sus modalidades sea el transporte terrestres sea el transporte marítimo y también hemos hablado de las estadísticas de las nuevas tecnologías la iniciativa es doble es doble el ministerio necesita de esas estadísticas al igual que el instituto para que esas estadísticas sean públicas entonces el ineje los procesa en sus diferentes productos el anuario estadístico guinea ecuatorial en cifras el boletín estadístico y lo pone a disposición de los usuarios la primera ponencia versaba sobre ese ese banco de indicadores que debe producir el ministerio las estadísticas que el ministerio debe suministrar y la otra ponencia la idea era sobre la estrategia nacional de desarrollo estadístico 2022-2026 la idea surge a raíz de las diferentes notificaciones que recibimos de ineje para proporcionar información entonces les llamamos tuvimos una sentada y dijimos que era mejor tener esta sesión con todas las partes implicadas entonces el ministerio es verdad que no se lo propusimos ellos lo acogieron con agrado y el ministerio ya hizo el trabajo de llamar de convocar a todos los entes del sector de transportes terrestre y marítimo y del sector de las telecomunicaciones así surgió y el próximo paso ya que han estado aquí los responsables de las secciones estadísticas de diferentes de los diferentes entes y empresas operadoras el siguiente paso va a ser una visita in situ a cada una de esas de los de los productores primarios de información de estadística que se necesita para ver qué estadísticas dentro de lo que se nos ha presentado cuáles son las que producen cuáles son las herramientas que tienen y las necesidades dificultades para que junto con ineje se puedan ir solucionando y afianzando la cultura estadística el director general de enfermedades desatendidas el doctor rufino junto con el médico jefe del distrito sanitario de bata han aperturado un seminario dirigido a los voluntarios que distribuirán el fármaco albendazol en el distrito de bata por motivo de la campaña de distribución del fármaco albendazol en el distrito sanitario de bata el director general de enfermedades desatendidas doctor rufino acompañado del médico jefe del distrito de bata juan un bien han mantenido una reunión con más de 500 voluntarios entre ellos el personal sanitario de diferentes centros de salud del distrito de bata y comunicadores sociales para darles instrucciones sobre la distribución de este fármaco asimismo como las técnicas de comunicación e información a usar en el terreno ponencia que ha sido presentada por la doctora concepción allá en representación de unicef el albendazol es el antiparásito para la eliminación de todo tipo de parásitos intestinales es seguro y eficaz según se tiene previsto este domingo día 12 se prevé a arrancar con la campaña de distribución de este fármaco a toda la población del distrito sanitario de bata ahora hablamos de la empresa comercial pegaso que tiene previsto en organizar en fechas próximas una gran tombola en la ciudad de bata con varios premios en juego según esta firma comercial el cliente tiene derecho a participar después de cada compra la empresa comercial pegaso se complace en anunciar la organización de una gran tómbola para todos los clientes con el objetivo de agradecer la fidelidad de su distinguida clientela la compañía ha preparado una gran cantidad de premios para hacer de este evento una experiencia inolvidable pegaso tiene una buena noticia para ustedes a partir del día 15 de noviembre hasta ya 15 de diciembre tenemos tómbolas aquí dentro de la cámara entonces de lunes a viernes cada cliente que viene a comprar los productos que sea una caja dos cajas lo que sea ganarán algo con pegaso los sábados y en ese sábado elegiremos 50 ganadores además la empresa pegaso ha incluido premios de sorpresa que sólo se revelarán en el día del sorteo los clientes interesados en esta tómbola deberán realizar una compra en uno de los puntos de venta de esta firma comercial y por cada compra se otorgará un boleto para el sorteo lo que significa que cuantas más compras realice un cliente más oportunidades tendrá de ganar de hecho os llamamos a comprar y a participar en esta tómbola gracias os esperamos la fecha del inicio del sorteo será el próximo quince del presente mes durante los fines de semanas en las instalaciones de esta empresa en la ciudad de bata con el fin de garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los participantes actualizarles que este sábado las mujeres previsterianas de bata han celebrado el día nacional de la mujer previsteriana de guinea ecuatorial y ha sido en la parroquia siluede un cuantoma que albergaba estos festejos pues al frente de maría nieves abuí como vicepresidenta de la asociación de la mujer previsteriana en guinea ecuatorial quien ha sido arropada en esta jornada por diferentes grupos de mujeres de distintas parroquias reformadas localizadas en bata destacando en este sentido el grupo de mujeres de las samarias de bienem los de emmanuel además el colectivo de mujeres de la parroquia central de jerusalén quien entre todas han creído a bien volver a celebrar juntas y por todo lo alto este acontecimiento entonces el día nacional de la mujer previsteriana en guinea ecuatorial fue fundado el 10 de noviembre de 1948 y desde entonces se ha venido celebrando de generación en generación cuyo objetivo es reunir a las mujeres de este credo y de forma simultánea en malabo bata y de otras parroquias de la periferia para abordar cuestiones puntuales que atañen el crecimiento de la mujer en el seno de esta iglesia y en servicio de dios además de albergar oraciones al creador para reavivar la espiritualidad de ese colectivo de mujeres celebrar nuestra fiesta que es día mundial de la mujer presbiteriana lo festejamos todos los años día 11 de noviembre estamos bien aquí todas con todas las parroquias de presbiteria corrisco que estamos en bata está aquí bata jerusalén está aquí bien de samaria está aquí bata siloela anfitriona está aquí emmanuel evangélica está aquí metropolitana lo pasamos a bomba precisando que los trabajos de esta ceremonia son moderados por el reverendo juan miguel es y quien acompañado de otras mujeres representantes de las parroquias dirigen los trabajos de este día especial para la mujer presbiteriana de guinea ecuatorial en general y debate en particular ya avanzamos con más noticias la granja de pollos de la comunidad de vecinos de alb de la ciudad de bata está conociendo el avance de los trabajos de su rehabilitación para su pronta activación es lo que nuestras cámaras de televisión han captado veamos las siguientes imágenes el gobierno ecuatorianu a través del ministerio de agricultura ganadería prevé rehabilitar la granja de pollos de la comunidad de vecinos de alb de esta ciudad costera precisamente este pasado viernes asonga noticias ha captado el comienzo de los trabajos de rehabilitación de dicha granja de pollos para su pronta activación el director general de la empresa constructora francis bellinga según su intervención en asonga noticias en su día había previsto que para el mes de diciembre del año en curso guinea ecuatorial empezará a consumir su propio apoyo en varias regiones del mundo esta actividad ya es una opción importante para obtener recursos económicos la obtención de productos como carne de pollo o huevos para el autoconsumo ayuda a la seguridad alimentaria y desarrollo de los mercados locales es en este sentido que uno de los objetivos fundamentales y prioritarios del gobierno de guinea ecuatorial es activar el sector agrónomo y ganadero en el país los habitantes de bata de quejan de la disminución del tamaño del pan en las panaderías locales aumenta aumentando que están pagando más por menos producto la problemática del tema de la reducción de los panes en las panaderías de bata sigue generando preocupación entre los habitantes de esta localidad a pesar de la reunión que mantuvo el ministerio de comercio en su día con los responsables de las panaderías ubicadas en dicha ciudad para tratar este tema y buscar soluciones según las denuncias de los consumidores yo lo podría agradecer al ministerio que vuelva a pasar para verificar lo que dijo el ministerio aquel día para que sepa que todavía no rebajarán el precio de los panes es lo que yo quisiera decir y al parecer este tema de la reducción del pan sigue siendo el mismo y no se ha notado ningún cambio en su presentación según informaciones dadas por los ciudadanos que dejen que los panes sean normales para establecer el orden normal de las cosas una situación en la que los ciudadanos solicitan la intervención de las autoridades para la mediación de este problema y a los últimos meses la concurrencia de la población batense en los mercaderos de esta ciudad ha sido cada vez mayor los compradores afirman que estos lugares de venta se registran un bajo coste de productos que en otros establecimientos comerciales los mercadillos de bata son una tradición que se ha mantenido a lo largo de los años y que ha ido evolucionando para adaptarse a las necesidades de los compradores en estos lugares se pueden encontrar una gran variedad de productos desde alimentos útiles de cocina calzados hasta alimentos frescos y demás artículos los vendedores de los mercadillos han sabido adaptarse a la situación económica del país ofreciendo productos de buena calidad a precios asequibles para los compradores además la experiencia de hacer compras al aire libre y en un ambiente más relajado ha sido muy valorada por los habitantes de bata la concurrencia de los mercadillos ha sido tal que muchos compradores han optado por hacer sus compras alí en lugar de en establecimientos comerciales más tradicionales esta tendencia ha generado un mayor dinamismo económico en la ciudad y ha beneficiado a los pequeños comerciantes que venden sus productos en los mercadillos en definitiva la concurrencia de la población batense en los mercadillos de bata ha sido un fenómeno positivo para la economía de la ciudad y para los compradores que han encontrado una alternativa más asequible y atractiva para hacer sus compras y en deportes actualizarles que el cano es por ha inaugurado la liga regional insula de fútbol ganando a los leones vegetarianos en el derbi de la capital el partido se ha disputado este sábado en el estadio pablo boyas de zampaca los de zampaca con la elástica negra han debutado la temporada liguera 2023 2024 con una victoria al imponerse a los leones vegetarianos por la mínima de un gol a cero en el partido disputado en el estadio pablo boyas durante la primera mitad los dos equipos han jugado tímidamente sin ocasiones claras de ningún lado aunque la posesión era para el cano que a pesar de ello no creó peligro en el área rival y en la segunda parte el cano es por siguió con el mismo guión lo que aprovechó anatolio y riddy para adelantar a los suyos marcando el único tanto del partido en el minuto 52 a pesar del tanto el cano es por se quedó con un hombre menos tras la expulsión de luis enrique motere en el 58 lo mismo pasó con los leones vegetarianos en el 88 tras la doble amarilla de ernesto montero con este resultado el cano es por consigue sus primeros puntos en un partido calificado de difícil para su capitán contento con la victoria por los tres puntos vamos a seguir trabajando con la cabeza alta y y a seguir trabajando como sabemos no es no ha sido fácil y damos la la cara por los compañeros y a seguir sumando los tres puntos por su parte el técnico de los leones vegetariano luciano saviri afirma que seguirán trabajando a pesar de la derrota hemos tenido que afrontar el partido con lo que tenemos es lo que está muy limitado y no hay excusas o sea que es un partido más de lo que vamos a jugar y ha sido un primer partido vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando porque a base de lo que tenemos otra cosa no vamos a inventar entonces yo ocho días que llevamos trabajando buenas sensaciones la federación ecuator guineana de tenis ha iniciado este sábado en la ciudad de bata la escuela de tenis para niños de entre ocho y quince años en la apertura de esta escuela han asistido más de 100 niños del centro nanamangue de bata la iniciativa de la federación ecuator guineana de tenis con este evento es una gran oportunidad para que los niños aprendan y desarrollen habilidades en este deporte que además les puede brindar muchos beneficios en sus vidas diarias bueno lo que está haciendo la federación ecuator guineana de tenis es un programa de la de la haytf de la federación internacional de tenis de la confederación africana de tenis y del mismo ministerio tuto no es mucho más que fomentar el tenis a partir de de la base que llamamos la iniciación y la captación de talentos le hemos iniciado hace dos semanas al nivel de malabo y tenemos también el mismo programa ya que es un programa nacional verdad tenemos ahora bata le tocaba bata entonces hemos hecho la apertura aquí tendremos un profesor diplomado de la federación internacional de tenis que estará dando las clases al nivel de bata según el director técnico jose maría morrón gamambo como primer día los chavales han aprendido prácticas básicas de este deporte asegurando que los menores recibirán una formación integral combinando el deporte con la transmisión de valores y el desarrollo personal lo básico es decir aprenderle el aprendizaje colocarse saber golpear posicionarse es lo básico y luego a partir de ahí pasaremos a lo que llamamos los entrenamientos semi intensivo a fin no solamente de captar los talentos pero de preparar unos jóvenes a competir a nivel nacional e internacional los responsables han invitado a los tutores de los niños amantes de este deporte a unirse a esta experiencia única que han experimentado los más de 100 niños que han estado presentes en este primer día de esta escuela de tenis querida audiencia hasta aquí hemos llegado con el contenido de este fin de semana gracias muchas gracias por estar ahí y seguirnos nos vemos en la próxima cita muchas gracias